Ella es Mónica y él es David, compañeros de escuela. Usualmente David observaba a Mónica y cuando lo hacía era con cariño, parecía amor a primera vista. David se da cuenta de que quiere hacer un regalo a Mónica, entonces empieza a hacerlo, pero su papá, curioso, entra a su habitación, preguntándole, ¿qué estás haciendo?, a lo que David responde, que solo es tarea. El día siguiente en la escuela, David le platicó a Billy acerca del regalo que le va a hacer a Mónica, pero en el momento en el que Billy ve el regalo de David, no puede evitar decirle que es un poco feo, lo que hace que David se ponga triste. En ese momento David se empezó a cuestionar, tal vez el regalo no era tan bonito como él pensaba. En dado momento David llega a su casa, pero aún triste por la excepción de su amigo. Con los ánimos abajo, David piensa que tal vez no es muy buena idea hacer un regalo. Pero no, David lo piensa dos veces y se decide, entonces prepara los últimos detalles. Al día siguiente, David está decidido a darle el regalo, pero en el momento en el que Mónica voltea a saludar a David, David se cohibe y se retira. Cuando David regresa a su casa, platica con su mamá y ella le explica algo muy importante. Le dice que debe confiar en que a ella le va a gustar su regalo, incluso si los demás no piensan que es bonito como él lo hace. Ahora, nuevamente, en la escuela, David va decidido, se acerca a Mónica y le da el regalo, sin pensarlo dos veces. Ella se muere de la emoción al ver el regalo, le encantó. No todos ven la belleza de la misma manera. Entonces, era importante que él no se dejara llevar por lo que los demás dijeran, ya que eso solo era una cuestión de estética. ¡Suscríbete al canal!